Muy bien, ok, excelente. Hermanos y hermanas, bienvenidos a la Iglesia Dentista de Moreno Valley, Seventh-day Adventist Church. Felices de darle a cada uno de ustedes una muy cordial, sincera bienvenida a los que nos ven en línea igual. Mucha gente nos está viendo ahorita en línea por YouTube, Facebook Live. Se le agradece también mucho el ministerio del hermano Jesse, la hermana Helen, por permitir que podamos transmitir esto. Una vez que queda grabado en YouTube, queda ahí para siempre. Así que esperamos que puedan ver los otros temas que hemos presentado, específicamente el de la semana pasada. Porque la semana pasada hablamos sobre un tema que nos ayudaba a prepararnos para el Thanksgiving. ¿Dónde están los nueve? Y la semana pasada leí unos versículos tales como esos diez leprosos que cuando Cristo pasó por su aldea, alzaron su voz y le gritaron, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús los vio de lejos y les dijo, muchachos, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que cuando estaban caminando hacia los sacerdotes, se sintieron mejor y fueron hechos limpios. Y comenzaron a hablar entre ellos. Y uno dijo, muchachos, yo no voy a seguir con ustedes. Yo me tengo que regresar a la persona que me limpió. Y él se comenzó a regresar. Dice entonces, uno de los que fue limpios, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios, a gran voz. Si le gritó a Cristo con gran voz, llegó glorificando a Dios con voz más fuerte. ¿Cuánto decimos amén? A mí me fascina mucho esta sección donde está el hermano Leonardo porque él dice un fuerte, gloria a Dios y aleluya. Y así es como los santos hay que decir cuando son limpios y sanados. Si le gritamos a Dios, auxilio, socorro, hay que gritar más fuerte un aleluya y gloria a Dios. ¿Cuánto decimos amén? Y él se regresó, se postró a los pies de Cristo, comenzó a adorarle, le dio gracias. Era un samaritano, ya estaba limpio de la lepra. Y Jesús le dijo, oye, yo conté diez. No son diez los que yo sané. ¿Dónde están los nueve? Y dice la Biblia que no hubo quien volviese a darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate, tu fe te ha hecho completamente sanado y salvado. Y ese fue el tema de la semana pasada. Le di por título. ¿Dónde están los nueve? Hoy quiero responder esa pregunta. Porque hablamos sobre la fe del que regresó. Pero ¿dónde estaban los nueve? Los nueve habían sido sanados. Los nueve llegaron al sacerdote y dijeron, vea, chequenos, nos da green light, luz verde. El sacerdote los chequeó, les dio un acto diciendo, ustedes ahora están limpios. Los nueve regresaron a sus esposas, a sus negocios, a sus trabajos. Los nueve estaban felices. Pero les digo los nueve donde no estaban. Los nueve estaban en cualquier lugar donde no iban a experimentar el amor de Jesús. Vean cómo éste se regresó. Vea cómo éste se tiró a los pies de Cristo. Vean cómo el samaretano abrazó los pies de Cristo. Vea cómo Jesús se arrodilló y lo abrazó. ¿Dónde están los nueve? Los nueve no están siendo abrazados por Cristo. Los nueve no están experimentando el amor de Cristo. Los nueve fueron catarizo. ¿Se recuerdan la semana pasada hablamos de catarizo? Fueron limpiados. Pero éste dice, tu fe te ha soso. Soso es salvado. No solamente él obtuvo una catarizo, una limpieza de cuerpo, éste también obtuvo limpieza de espíritu. También obtuvo una limpieza de salvación. Los otros fueron limpiados. Éste fue limpiado y salvado. Y ahora abrazado. Con un amor eterno, con un amor inefable, con un amor derrochado sobre él. Que no le importaba que había sido un leproso. Ahorita es amado. ¿Saben dónde estaban los nueve? Me puse a pensar y pensar y de hecho este sermón de esta mañana. Los nueve estaban en el mundo. Y de esto viene el versículo de Primera de Juan 2, que se leyó esta mañana por la hermana Leilani. Vamos a leer una vez más. Si tienes una copia de tu Biblia en tu dispositivo móvil o quizás viendo aquí en la pantalla conmigo, te invito a que lo veas conmigo ahorita aquí en línea. Vamos a leerlo juntos. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino que provienen ¿De dónde, hermanos? Del mundo. Y el mundo pasa. Y los deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Padre Celestial, rogamos ahora tu bendición sobre tu palabra. Envíenos tu Santo Espíritu en forma especial para declarar y tener testimonio de que tú nos amas y que nosotros hemos de no amar, sino más bien odiar al mundo. Ayúdanos a entender esto. En tu Santo Nome te lo pedimos todo. Amén. Aquí hermanos y hermanas. El versículo comienza diciendo no améis al mundo. Pero qué raro porque hemos leído en la Biblia que Dios dice porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo así? Dios amó al mundo, pero dice no améis al mundo. Entonces hay que declarar que es la palabra mundo. Y en griego es la palabra cosmos. Cosmos. Puede traducirse universo. Puede traducirse globo. Puede traducirse tierra. Todo lo que está creado. Y de hecho la Biblia lo dice aquí en el libro de Hebreos 1. Ahora en estos tiempos últimos Dios nos habló por medio de su Hijo mediante el cual creó el mundo. Así que este mundo, este mundo es de mi Dios. Lo cantamos el himno. Este mundo, Jesucristo es el rey de este mundo. El enemigo es el príncipe del aire, pero Cristo sigue siendo ahora el rey de este mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, el mundo puede ser algo creado y hay que amar al mundo. Hay que amar la creación de Dios. Nosotros adoramos en el séptimo día porque creemos que Dios es el creador y honramos lo que Él desea en el séptimo día entrando en pacto con Dios porque creemos que Él es creador y amamos su creación. Amamos lo que Dios ha hecho, pero a eso no se refiere la Biblia cuando dice no améis al mundo. De hecho, luego hay otra forma de ver mundo, aún como la palabra cosmos, pero el contexto dicta que el mundo son las personas del mundo. Seres creados de carne y hueso y sangre. Y dice la Biblia en Juan 3, 16, conocemos todos este versículo muy bien, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hay un aspecto que nosotros del mundo sí tenemos que amar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay una obligación de no hacerle mal al prójimo, sino cumplir la ley amándole. Hay que amar a nuestros enemigos. Hay que orar por nuestros enemigos. Pero a eso Dios no se refiere. De hecho, dice la Biblia que en 1 Timoteo 1, 15, Cristo vino al mundo. Es decir, sí al globo, correcto. Sí a nuestro universo, correcto. Pero Él vino a los suyos, a la gente. Los suyos no le recibieron y Él fue por tanto a los gentiles. Pero Él vino al mundo, al mundo que Dios ama. Dios odia todo pecado, pero Dios ama cada pecador. A eso no se refiere cuando Dios dice no améis al mundo. Nosotros amamos al mundo y por eso el Pastor Bell está ahorita en Chile. Pastor Dan está en Chile. Yo acabo de terminar cinco campañas evangelísticas en los últimos 75 días porque amamos al mundo. El mundo es nuestra misión. Pero a eso no se refiere. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. A eso no se refiere. No. Se refiere a lo siguiente. Primera de Juan 5, 19. Sabemos que nosotros somos de Dios. Y que el mundo entero está bajo el maligno. Ahora no estamos hablando del planeta Tierra. No estamos hablando de los seres humanos. Cuando Dios dijo no améis al mundo, es lo que los nueve estaban amando. Estaban amando todo lo que el mundo tiene que ofrecer siempre y cuando echen afuera a Dios. Escucha bien. Cristo dijo no os conforméis a este mundo. Entonces aquí estamos hablando. Dice hay que transformarse por el renovamiento de nuestra mente, nuestro entendimiento. Estamos hablando hermanos y hermanas de un sistema organizado. De una mentalidad. De una perspectiva mundana que es operada bajo el control de Satanás. Es cualquier cosa que deje afuera a Dios. No hay nada de malo de correr a tu esposa y abrazarla otra vez y decir no tengo más lepra. Pero si es malo si dejas afuera a Dios. No hay nada de malo de abrazar a tus hijos y ser el papá otra vez. Estoy limpio de la lepra. Entrar a tu negocio y comenzar a comercializar. Nada de malo con eso. Siempre y cuando incluyas a Dios. Pero el momento que existe un sistema, una mentalidad, una perspectiva. Que sea toda egocéntrica. Que sea todo por a mí, mi, mine, mine. Y dejamos afuera a Dios. Eso se llama el mundo. Porque no solo se deja afuera a Dios. Se deja afuera la voluntad de Dios. Y se deja afuera el mejor plan que Dios tenía para tu vida. San Juan dice nosotros somos de Dios. Nosotros no somos del mundo. Dos sistemas diferentes. El mundo de Dios, el sistema de Dios. Es basado sobre la plataforma eterna del amor. Puesto que Dios es amor. Pero de acuerdo a la Biblia. La plataforma de este mundo. De este sistema operado por Satanás. No es amor. Es un amor postizo. Se llama concupiscencia. Lust. Amor es sacrificarse por otros. Concupiscencia es sacrificar a otros por uno mismo. Dos diferentes plataformas. Una de confianza. Otra de temor. Una de amor. Otra de concupiscencia. Una donde Dios está sentado central. Y todo sale bien. Y otra donde el enemigo está centrado. Y todo sale bien. Son dos diferentes sistemas. Son dos diferentes maestros. No podemos servir ambos. O somos de los nueve. O somos del que regresa. Y dice thank you very much. La diferencia de ambos. Amor. Amor. Otros dijeron. Si, si quieren que me salvó. Muchas gracias. Te veo. See you later alligator. Este dijo no, no. Yo me tengo que regresar. Dale, gracias. La diferencia es amor. Hablemos del amor. El mandato de primera de Juan. Es no améis al mundo. Hay cosas que hay que hacer en el mundo. Seis días trabajarás. Harás toda tu obra. Hay que trabajar en este mundo. Dios se deleita en la prosperidad de sus siervos. Él quiere que tú prosperes en lo que Dios te ha dado. Él está a tu lado para ayudarte a cerrar la venta. Hacer la buena decisión. Conseguir el contrato. Obtener el trabajo. Pasar el examen. Él está a tu lado para ayudarte. Él nos da todo para esta vida y la vida venidera. No hay nada de malo en tener cosas que Dios nos da libremente para que nosotros las disfrutemos. El problema es cuando las cosas nos tienen a nosotros. El problema es cuando amamos las cosas del mundo. Por encima a nuestro amor a Dios. Y sucede cada vez que nos toca hacer una decisión. Esas son las decisiones que mostramos. Si amamos al mundo o amamos a Dios. Bla, bla, bla. Pura palabrería. Muchos vendrán a mí en aquel día y dirán. Señor, Señor. ¿Acaso no echamos fueran demonios en tu nombre? Profetizamos en el nombre del Señor. Puro show, show, show. Apartados de mí, obradores de iniquidad. Nunca os conocí porque no hiciste la voluntad de mi Padre. Nosotros sencillamente con las decisiones que hacemos. El domingo y el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado. Estamos dando constata. Estamos confirmando. ¿Dónde están las huellas? O estamos en el mundo o estamos en el sistema de Cristo. Dice la palabra del Señor. Señor, segundo punto, tercer punto. Si alguno ama al mundo. El amor del Padre no está en él o en ella. Escuchen bien. Si alguno. Desde el púlpito hasta la banca y de la banca al estacionamiento y el desestacionamiento hasta las cantinas. No importa quién. Nadie está exento a esto. Si alguno. Si alguno ama al mundo. ¿Qué es lo que pierdes si amas al mundo? Pierdes el amor del Padre. Ouch. Pierdes todo lo que ese amor tiene para ti. Pierdes el cuidado, la ternura, la directiva, los breaks que te ayudan a alcanzar las metas. Pierdes más de lo que podrías ganar si mantienes tu pie en el mundo. Por eso dice la Biblia. No améis al mundo. Y si alguno ama al mundo. El amor del Padre no está en él. Dice la palabra del Señor en Salmos capítulo 51. De un rey que fue tras el corazón de Dios. El mismo rey David. El rey David hizo unas malas decisiones. Él dejó una mujer casada, embarazada. Mató a su esposo. Se casó con ella. Y ups. El baby llegó dos, tres meses más temprano. Como a veces sucede. Pensó que se había escapado de todo. Llega un profeta de esos altos con barbita y un dedito largo. Le dice. Usted. Y él dijo. Ay. Se rasga los vestidos. Dice Señor. Ten piedad de mí oh Dios. Conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus pecados. En piedades borra mis rebeliones. Contra ti he pecado. Cré en mí oh Dios. Un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 12. Y vuélveme. El gozo. De tu salvación. Hermanos y hermanas. El rey David. Aunque cometió errores. Fue ungido por Dios. Fue llamado por Dios. Fue conocido por Dios. Fue predestinado por Dios. Fue justificado. Y santificado. Y será un día glorificado por Dios. Su posición legal. Como hijo de Dios. No estaba en cuestión. Pero su gozo. De experimentar. La presencia de Dios. Lo mejor de Dios. Él decía en otro versículo. Mis huesos se han secado. Tú has roto mis huesos. No tengo alegría. Y quizás alguien esté aquí. O viendo ahorita en línea. Tú has perdido. Tu gozo de la salvación. Dice la palabra del Señor. Que fuerte. Fortaleza de Jehová. Es su gozo. Dios desea. Que nosotros vivamos. De gozo. En gozo. Expegumentando. Lo bueno que es Dios. Diariamente. En nuestras vidas. Pero hermanos y hermanas. Hagamos las decisiones. Es que honren a Dios. Cristo no vino. Para que nos enamoremos. Del mundo. Dice la Biblia. Lo contrario. Galatas 1.4. Jesucristo dio su vida. Para pagar por nuestros pecados. A fin de rescatarnos. De este mundo malvado. Cristo no sufrió. Todo eso en la cruz. Para que sigas amando al mundo. Cristo fue a la cruz. Para rescatarnos. De nuestros pecados. Para pagar la deuda. De nuestros pecados. Llamará su nombre. Jesúa. Jehová salva. Porque Él salvará a su pueblo. Del mundo. De sus pecados. Básicamente. Es para que encontremos. La voluntad. De nuestro Dios. Y Padre. Hermanos y hermanas. Como se dice en inglés. Who's your daddy. ¿Quién es tu papi? ¿A quién tú recurres? ¿Recurres a tu dinero? ¿Recurres a tu educación? ¿Recurres a tu propia justicia? ¿A quién tú buscas? Cuando el mundo duele. Porque el mundo va a doler. Si buscamos a Jehová Dios. Si ponemos a Jehová Dios. Como habitación nuestra. El que habita bajo el abrigo del Altísimo. El secret place. Es el lugar secreto del Altísimo. Morará bajo la sombra del Onipotente. Con sus plumas te cubrirá. Dice la Biblia. Él vino. Para rescatarnos. Del amor. Al mundo. Dice la palabra del Señor. ¿Qué es el amor al mundo? Santiago 4.4. Escuchen este versículo. Oh almas adúlteras. No sabéis. Que la amistad del mundo. Hermanos y hermanas. Si tú eres la vida del party. El que comienza con la conga line. El que más está bailando en la discoteca. Examina dónde están tus pies. Examina tu vida. Busca si estás en la voluntad de Dios o no. Esto no es para regañar a nadie. Pero si es para impresionar en nuestros corazones. Amistad con el mundo. Es enemistad contra Dios. Cualquiera pues. Que quiera ser amigo. Del mundo. No es amigo. De Dios. O escogemos amistad con el mundo. Y nos vestimos con el mundo. Hablamos con el mundo. Bailamos como el mundo. Hacemos transacciones como el mundo. Nos juntamos con el mundo. O somos del reino de Dios. Y nos comportamos como tal. No quiero decir que nadie nunca va a hacer un error. Pero lo que sí quiero decir es de que. No tenemos que ser enemigos de Dios. Mira. El diablo no te ama. El mundo no te ama. El momento que se acaba el dinero. Se acaba la sonrisa. Se acaban los amigos. Se acaban. Igual como ese hijo que se extravió. Y el dijo voy a regresarme a mi padre. Y el padre le recibió de regreso. Tú no quieres vivir en contra de Dios. Tú no quieres vivir en amistad con Dios. Tú quieres vivir en amor y en armonía con aquel. Que te ha amado. Porque Cristo dijo. El enemigo viene para. Robar. Destruir. Destruir. Y matar. Mas yo vine a darles. Vida y vida en. Abundancia. Porque vamos a un mundo que te va a escupir. Y te va a dejar allá afuera solo. El diablo no te ama. El mundo su sistema no te ama. Las riquezas falsas no te aman. Pero el que te está esperando para limpiarte. Que te quiere abrazar. Que te quiere dar vida eterna. Jesucristo. El hijo de Dios. Él te está llamando hoy. Y él te está diciendo. Dale la espalda. The world behind me. The cross before me. The world behind me. El mundo detrás de mí. ¿Y qué está por delante? La cruz. Así como pueden ver aquí en esta imagen. De ese mundo viejo oscuro. Ahora entrando al mundo. Del hermoso reino del Señor Jesucristo. Te está llamando el Espíritu. Te está llamando la esposa. Está dejando de saber. No hay que seguir tomando del lodo. Del fango. De la putrefacción del mundo. Cuando hay agua limpia. Cristalina. De este lado. Y dice Jesús. No importa que hayas hecho mal. Hoy. A las 10 y 25 de la mañana. Desde aquí para atrás. Nada importa. Es que vas a hacer ahora. Saliendo de estas puertas. Antes de la escuela sabática. Ahora. Ven tal y cual como eres. No tienes que ser enemigo de Dios. Si Dios mandó a su hijo. Para que seas reconciliado. Y nos llaman nosotros los ministros. A que seamos ministros. ¿De qué? De reconciliación. Dios te entiende. Jesús se convirtió en pecado con tu pecado. Para que tú te conviertas justo con su justicia. Él no tuvo nada que ver en tu pecado. Y tú no tienes nada que ver en su justicia. Es una transacción libre. Se llama la gracia. Gracia. Como tenemos aquí en el boletín. Me fascina esta. Grace. For everyone. Para cada persona. Grace. Everywhere. Gracia. En todo lugar. Grace. Every time. Gracia. En cada momento. Y Dios te la demuestra. Cuando tú menos. La mereces. Porque de tal manera. Dios amó al mundo. A los seres humanos. Pero dicen. Ten cuidado con su mentalidad. Ten cuidado con la perspectiva mundana. Ten cuidado que el mundo diga. Nosotros no nos regimos. Bajo un dice. Aún así ha dicho Jehová. Nosotros nos regimos. Bajo así ha dicho mi corazón. Porque es como yo quiera. Como yo me identifique. Como yo me sienta. Porque es todo egocéntrico. Vamos a ver eso ahorita. Dice la palabra del Señor. Juan. Primera de Juan 2. Estas son las tres cosas que caracterizan al mundo. Todo lo egocéntrico. Porque todo lo que hay en el mundo. Se dividen en tres cosas. Número uno. Lo deseo de la carne. La carne. Es. Tu voluntad. Es lo que tú quieres hacer. Cuando tú lo quieras. Como tú lo quieras. Con quien tú lo quieras. Eso se llama placer. Todos tenemos una carne. Y nuestra carne no se somete a la voluntad de Dios. Ni tampoco puede. La carne hace lo que la carne quiere. Pero Dios nos salva y nos pone su santo espíritu. Y ahora tenemos todos que estamos aquí sentados. Una lucha. Entre el espíritu. Que es lo que es correcto y bueno. La voluntad de Dios. Y la carne. Que es lo egocéntrico. Lo que es para mí, 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 mí. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Lo que me traiga a mi satisfacción cuando yo quiera. Y nadie puede apuntarle un dedo a otra persona. Porque nos apuntan tres dedos de regreso a nosotros. Todos estamos en las mismas. Hasta que conocimos a Cristo. Y Él puso en nosotros su santo espíritu. Y comenzamos a quitarle la comidita a la carne. Porque la carne es un perro negro. De esos que quieren comida. Y se quiere, mí, 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 mí. Y quiere hacerse más grande. Y decimos, un momentito, un momentito. Ya nomás vamos a darle de comer al perro negro. Ahora le damos a comer al lobo blanco. Himnos espirituales. Estudio de la Biblia. Ayuno, oración. Venir a la iglesia. Escuchar buenas prédicas. Comenzar a compartir el evangelio con otros. Y comenzamos a nutrir eso. Pues hermanos, no se pueden dar de comer a ambas. O se le da a comer al blanco o al negro. Así de sencillo. Y lo que hacemos es terminamos. Haciendo bien débil a la carne. Pero yo quiero, cállese. Aquí reina Jesucristo. Los mandamientos de Dios. La fe de Jesús. Estoy muy ocupado. No tengo tiempo para eso. Y dice San Pablo. Que el mundo se me ha sido crucificado. Y para Pablo utiliza una palabra muy fuerte. El mundo para él es estiércol. Que palabra más fuerte. Traduce basura en otras traducciones. Pero es estiércol en otras. Hermanos y hermanas. ¿Podemos nosotros amar como Dios ama? Sí. ¿Podemos amar las cosas que Dios ama? Sí. ¿Podemos odiar las cosas que Dios odia? Sí. ¿Podemos nosotros llegar a odiar lo que una vez amábamos? Sí. Para la honra y gloria de Dios. Esa es la carne. El placer. Número dos. Lo deseo de los ojos. Ay hermanos. Esas son las posesiones. Lo quiero. Y lo quiero ya. Esa mujer. Esa casa. Ese trabajo. Es la codicia. Ese dinero. Ese traje. Esa corbata. Puede ser cualquier cosita. Pero lo deseo de los ojos es lo quiero, lo ordeno y me llega mañana por Amazon. Hasta esta misma tarde me llega. Tanto que mucha gente se endeuda. La familia americana promedio tiene 17 mil 500 dólares en deuda solamente en tarjetas. Y tienen un mínimo de 5 tarjetas de crédito. Por eso no pueden diezmar. ¿No tienen con qué? Dar un friendito aquí es menos que se le da al mesero. Por lo menos se le da al 20% al mesero. Brothers and sisters. Tenemos que poner en alineamiento. Nuestras finanzas. Las ponemos bajo la sangre de Cristo. Y si Cristo puede hacer de un leproso a alguien limpio. Cristo puede bendecir tu cuenta bancaria. Así es la verdad. Pero tenemos que ponerlos como se dice en Colombia. Las pilas. Y decir Señor hasta aquí. Señor. Yo me perdono a mí mismo. Hacemos lo que hay que hacer. Un budget. Un presupuesto. Vamos a regirnos con esto. Y Señor. Ábreme otra oportunidad. Y dos. Y Dios te va a ayudar. Y vas a decir. Yo eso aunque lo quiero. No lo voy a ordenar. Aunque me gusta. No. No lo voy a hacer. Y a impresionar a quien. Ni a gente que conocemos. ¿Really? No. Come on. Número tres. La vanagloria. Gloria. Ay, ay, ay. De la vida. Esa es la posición. Yo soy el assistant manager. Cuidadito. Yo soy el assistant manager. Oh hermano. La posición. Ya soy el primer anciano. Uy hermano. Esto se nota también en los comités de iglesia hermano. A nivel de conferencia y de unión. Y de conferencia general. Las políticas. El pastor sabe de eso. No hay que buscar posiciones hermano. Hermana. Esa vanagloria de la vida que. Y de que nos aplicamos de todas maneras. Si podemos morir de aquí a un minuto. No hermanos, hermanas. Que cada latir de nuestro corazón sea un aleluya. Un gloria a Dios. Y dejemos que nos guíe en toda verdad. No proviene del padre. Esto proviene del mundo. Jesús fue tentado. Con las mismas tres. Haz de estos panes. El placer. Tírate. Las posiciones. Las posiciones. Arrodíllate. La posición. Igual que Adán. Vio que el fruto era. Ahí está. Los ojos. La probó. El placer. Y ahora va a ser igual a Dios. La posición. Es igual. El mismo. La misma forma de tentación. Para terminar. Pero el mundo pasa. Las cosas que hay en este mundo. Pasan. Los deseos. Pasan. La ropa. Pasa. ¿Te recuerdas cuando te compraste el nuevo traje? El nuevo vestido. Y ahora ya no sirve. Y ya se la regaló en la Goodwill. Cuando compraste el carro nuevo. Y olía todo nuevo. Y no. Pura gasolina de la cara. Y ahorita le das duro a la troca. ¿Verdad? ¿Cómo son las cosas? Brothers and sisters. Todo pasa. Y hacemos todo lo posible. Para que no pase. Vamos al gimnasio. Para bajar de libras. Nos vamos pintando el pelo. Las extensiones. Para que no pase. Pero vamos a pasar todos. Es la verdad. Si Cristo se tarda. Pero el que permanece en Cristo. Y Cristo en él. Y hace la voluntad de Dios. Permanece. Para siempre. Como lo dijo Daniel a Nabucodonosor. En esos días. El rey de los cielos. Va a levantar un reino. Y ese reino. Jamás. Será destruido. Ni será dejado a otro pueblo. Desmenuzará. Consumirá. Al mundo. Pero. Él. Permanecerá. Para siempre. ¿Tú quieres ser un súbdito. De ese reino? Tú quieres no. Seguir al mundo. Pero. Seguir solamente a Cristo. Mi. Mi deseo para ti. Esta mañana. Al pensar. En lo que va a ser. La venida de Jesucristo. El reino que está por delante. Es. Viendo que su venida ya viene. Mira que nadie. Te. Engañe. El trabajo del diablo. Es tratar de hacerte. Enamorarte del mundo. El trabajo del Espíritu Santo. Es de. Redarguirte. De ese amor. Es de. Redarguirte. De pecado. De justicia. Y de juicio. Mirad que nadie. Os engañe. Porque Dios dijo. En ese mundo que viene. Del cual tú y yo. Podemos ser ciudadanos. Ahorita. Ese mundo que viene. Cosas que ojo no ha visto. Ni oído. Ha escuchado. Es lo que Dios. Ha preparado. Para los que. Le amamos. A él. La diferencia entre los nueve y el uno. Los nueve. Amaron lo que él. Les regalaba. El uno. Amó al que regala. Qué diferencia. No améis al mundo. Te hago una pregunta. O dos. Te estarás perdiendo. De la realidad. De Dios. En tu vida. Porque te estás aferrando. A algo de este mundo. Que no tiene valor. Si te estás aferrando. A algo. Te va a doler mucho. Cuando Dios. Te lo quite. Ten todo. Medio aferradito. No te aferres mucho a nada. Ni a nadie. Amarás a Jehová. Tu Dios. Con toda tu alma. Con todo tu ser. Con todo tu espíritu. Aférrate a él. Pero las cosas del mundo. Deja las sueltitas. Y número dos. Te gustaría invitar hoy. A Jesús. A ese lugar oscuro. Donde. Quizás. Tú has dicho. Ahí tú no vas. Yo te entrego. La sala. El comedor. Y la cocina. Y hasta el garaje. Pero esa recámara. No. Entonces. ¿Quién es el Señor? Si Jesús no es Señor de todo. Él es Señor. De nada. Entrégale a él. Hoy. Por un acto de tu voluntad. Dile Señor. Mira. Yo amo esto. Yo me identifico con esto. Pero crea en mí. Oh Dios. Un corazón limpio. Y renueva. Un espíritu recto. Dentro de mí. Esa es tu voluntad. Para hacer esto hoy en día. Terminemos con una. Corta oración. Y luego la hermana. Tendrá un hermoso canto. Oremos. Padre Santo. Te agradecemos. Por. Este tema. Que nos has dado. No améis al mundo. Y si hemos encontrado. Que nos aferramos. Algo demasiado. Te lo entregamos. A ti. Hoy. Por fe. Señor Santo. No somos perfectos. Cristo vino al mundo. Salva a los pecadores. Del cual yo soy. El más grande. Dijo Pablo. Y dice este pobre predicador. Pero en ti hay perdón. En ti hay limpieza. En ti hay un nuevo futuro. Y te entregamos todas las llaves. De toda nuestra alma. Y no seremos como los nueve. Este Thanksgiving. En vez de comer pavo. Y ver el partido de fútbol. Podemos tener un estudio bíblico. Para darte gracias. A ti. Y entregarte a ti. Lo que tú has pedido. En esas gracias. Y es que te adoremos. A tus pies. Y sentir el abrazo. De un Dios que nos ama. Bendito seas tú Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermana Carmen. Su tiempo. Y cuando ella termine. Yo concluyo con. Una bendición. Vamos a tener un estudio especial. Bueno vamos. Está bien si no. Si no quiere. No podemos hacerlo. Gracias. Eso. Muy bien. Un placer pastor. Gracias. Eso es bien. Eso es bien. Ah. ¿Eso es la bendición? No. No. Tenemos un especial bendición. La bendición. No. 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 Amén. 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 For his eyes are the spirit and I know he watches me. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Así lo ené, si aún las aves tienen, seguro así lo ené. Y feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Cuidará también de ti. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! Pogámonos de pie para la última oración, la bendición. Muchas gracias, hermana Armstrong, Pastor Benavides. Muchas gracias por su participación. Oremos. Así bendeciréis a los hijos de Israel y de Moreno Valley diciéndoles. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y los hijos y hijas de Dios en Moreno Valley. Y así yo les bendeciré, Padre Santo. Venimos a este lugar para recibir tu bendición. La bendición de tener tu nombre. De ser parte de tu equipo, de tu familia. De serte tus siervos y tus amigos en tu plataforma, de tu mundo. Ayúdenos a amar el mundo correcto. El mundo del reino que viene. El mundo de paz, de eterna seguridad. De cosa que ojo no ha visto ni oído, escuchado. Lo que tú has preparado para los que te amamos, Señor. Y aquí desde esta tierra, en Moreno Valley. Un pueblo que recibe ahora tu bendición. Dirígenos en la escuela sabática. Bendícenos con la misión que estamos aprendiendo para el prójimo. Y bendícenos tus trabajos, nuestras cuentas de ahorro, nuestros contratos. Bendícenos, Padre Santo, todo lo que estamos haciendo con los exámenes. Dirige cada familia en tu voluntad. Porque los días que vienen vamos a necesitar cada bendición. Y no dejar nada sobre la mesa que nos haya pedido en fe. Sabemos que todo lo que viene con Cristo es nuestro. Y pedimos cada bendición que está unida a su santo nombre. Y te lo pedimos humildemente en este sábado especial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Feliz sábado. Procedemos ahorita a la escuela sabática. Gracias por ver el video.